Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 taki-taki. Quieres un besito aún aquí, curia flota como Narasaki, prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Bebé. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Boy. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this punani is undefeated, eh. He say he really wanna see me more. I said we should have a date, girl, at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You almost got no class, you bitches is broke, still I be talking.